Aunque el gimnasia rítmica Jimena organizó el torneo comarcal de esta disciplina celebrado este sábado, la falta de espacio hizo que se disputara en el pabellón ciudad de Algeciras. Las escuelas deportivas sanroqueñas que dirige el club deportivo rítmica San Roque tuvieron una gran participación ya que cinco de sus grupos consiguieron clasificarse entre los tres primeros puestos en sus respectivas categorías. Participaron en el torneo comarcal, además de los equipos de Jimena, los llegados de San Roque, Algeciras, la línea tarifa Los Barrios, Castellar, Alcalá de los Azules y el algecireño Colegio Puerto Blanco. En cuanto a la participación sanroqueña destacó el equipo de categoría pre-Benjamín que se entrenan en el pabellón ciudad de San Roque que quedó primero, siendo segunda la de Puente Mayorga. Segunda también fueron las Benjamines de Guadiaro, mientras que las Alevines del Valle quedaron terceras en su competición, el mismo puesto que lograron las infantiles de Puente Mayorga.